Ahora te voy a tomar la broma ¿Toma lo bares? ¿Que personista? Yo el de Semana A ver que me acuerdo Bueno Hasta la noche vas conmigo en el café En la arena, no a veces no te vienes No hay nada más, no te vienes, no te vienes 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 Como el destino mío puede ver Dejen que llore Quiero llenar los requisitos de tu alma De malo y de malo Quiero cargarme en el destino del rey Quiero entender el día diferente Quiero dejarla en el mar Dejen que llore Quiero dejarla en el mar Quiero dejarla en el mar Y así me quedé Dejen que mi vida Y con todo es que acabar Pero ya me dejare Dejen que te marquen Dejen que tu cariño Quiero sentir los muchos que he vivido Si no eres sabiosa, si no hay ni nada, yo también me sigo a querer Que suelo sentido, si no pide de dar, que es que yo, que no me sigo a querer ¡Qué malo lo intento! Y todo lo que baila me arruiné Que a la luz del día desplendé Y no te ganes la vida de la cara Como tú, 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 tú Por darle todo cuando me despedida A ti lo que quede Que a la luz del día desplendé Con tu carga va Pero ya me quedé Que cualquier imagen te supo de ir El destino y el sentido Muy despedido Si no eres la Dios Tranquilo y la vida Yo también me equivoqué ¡Suscríbete al canal!